2015, un año donde todos peleaban de qué color era un vestido, pero en la grieta lo hacíamos con Yana. París se inundaba de invocadores para el Mundial y Faker levantaba la copa por segunda ocasión, pero antes tenemos que repasar lo que sucedía en nuestro continente. Durante el 2015 nacen rivalidades históricas. KLG y Lion Gaming empezaban sus reinados desde sus propias trincheras. Un Lion totalmente dominante frente a Dash 9, dos finales llenas de emoción y todos gritábamos al ver estos enfrentamientos. Dash 9 sería la cuna de dos leyendas, Jiral y Odi. Así es, nuestro analista el Capi y el jungla que se convirtió en nuestra lechenda y sigue demostrando sus habilidades en nuestra querida LLA. En simultáneo, KLG conseguía sus dos coronas contra el Furious Gaming de Accelerator, Gonto y Uri. ¿Recuerdan la Copa Latinoamérica de esos años? Pues los fans de Lion seguramente nunca la olvidarán porque KLG aplastó en dos ocasiones al León de México. Helior, Julio Cito, Reggie, White Lotus y Verju se llevaron todo ese año y sus nombres quedaron grabados en la historia. El International Wild Card Invitational se celebraba en Turquía y Chaos Latin Gamers nos representó en contra de INTZ, DFM y Chiefs. Norte y Sur se juntaban para corear en voz alta y a todo pulmón. ¡Vamos KLG! ¡Ese 2015 por primera vez fuimos anfitriones de una parada competitiva internacional, el Desafío Internacional en Santiago de Chile. Ese año llorábamos con la maldición de la momia triste y con la derrota de KLG dejando que Pain Gaming clasificara al mundial de ese año. Tuvimos las skins de proyecto y la primera aparición de Bardo, Echo, Tamkench, Kindred e Hilaoi, los cuales seguro te aparecieron en tus Rankeds a más no poder desde el primer día que llegaron al servidor. ¡Qué grandes recuerdos! Pero estamos por llegar a uno de los mejores años de nuestra historia. Cuéntanos, ¿cuáles son tus recuerdos más destacados de ese 2015? Gracias por ver el video.